¡Suscríbete al canal! Dado que he conquistado todo el mapa de Warhammer, de Total War Warhammer, ya no queda ninguna facción, los he machacado a todos, los he destruido a todos, no queda ni una facción, solo la mía y Hotland, y solo le queda una ciudad. Como veis no queda nada, ¿vale? Todo es mío o está asolado. Todo el amarillo es mío, ¿vale? Son ciudades y zonas que he conquistado. Lo que está en color normal, ¿vale? En color así, son zonas que están destruidas o asoladas. Bien, eso es lo mismo. Y ya está. Y la facción, y bueno, lo que veis en rojo es el enemigo, ¿vale? Lo que queda de la última facción que queda en esta campaña con el Imperio, obviamente, soy el Imperio. Y solo me queda en, ¿vale? No he hecho esto nunca, no sé qué pasa cuando matemos a... a esta facción de una vez por todas. Así que, vamos allá. A ver, vamos a poner a esta aquí, ¿vale? Obviamente, a lo mejor tengo que esperar un turno. No pasa nada. ¿O no? Parece ser este yo. Y, obviamente... Vale, como veis, no la voy a hacer, ¿vale? Quiero que esto sea lo más rápido posible. Perdonadme si no la hago, pero no quiero que este vídeo sea un vídeo de... No sé, lo que dure la batalla, ¿vale? Más luego lo que pase después. Es que no sé si va a pasar algo o simplemente se acaba el juego y ya está. No hay ningún vídeo. Yo qué sé, esto no lo sé. Vale, entonces la voy a hacer... En... En auto-resolución, obviamente, cano, ¿vale? No hay... No hay disputa que valga. Gano seguro. Y ya está. Ehm... Vamos allá. Verón, victoria decisiva. Vale, puedo darle a Subyugard. No le voy a dar a Subyugard, le voy a dar a Copan. Vale, facción destruida. Esta facción ha sido arasada. Y... Y... Pues... Ya está. Esto es... No sé si... Tiene que pasar algo. Voy a darle a... Vale. Vamos a hacer el... El decreto. Vamos a poner orden público. Y ya está. Vamos a pasar turno. Y ya está. ¿En serio? No pasa nada más. A ver, esto es un poco draro, ¿vale? Porque no sé si hay que llegar a un número determinado de turno para que se acabe esto, o... O qué. Pero, como veis... Le doy y no pasa nada. Es que ya no... Vale, esto ya son... No, no pasa nada. Vale, como veis, este es el dinero que tengo, ¿vale? Esto es lo que ingreso por turno, lo que me dan por turno para aumentar esta cantidad. Con lo que veis es una pasada, ¿vale? Ah, bueno. A ver. Está en dificultad normal, ¿vale? Es... Es la... La partida que hice... La primera y única partida que he hecho con el Imperio. Y como es la primera vez que jugaba, pues la puse en normal. Y bueno, he seguido con ella para ver hasta donde llegaba y tal. Es muy sencilla. Bastante sencilla. Yo he jugado mucho a Total War. Y en normal, la verdad es que me ha parecido sencilla. Como veis... He ganado. O sea, no tiene nada. Pero bueno, yo pensé que iba a ser, no sé, algún vídeo o... O... Bueno, aquí yo siempre le doy la cara a los dioses. No sé si... Por si acaso. No sé si es una gilipolle para gastar dinero o no. Yo siempre le he dado. He tenido dinero de sobra. Y bueno, yo pensé que... Saldría... Algún vídeo o algo, no sé. A lo mejor hay que llegar a un número determinado de turno. Pero claro. Si... Si... No sé. Es que no... Me esperaba que una vez que ya no queda así ningún... Ejército, ningún rival. Una vez que me he sancado. No queda así nada. O sea, no... No sé. Me gustaría... Joder, enseñaros algo más. No sé. Es que es una pulgada. Bueno, lo que voy a hacer es dejarlo aquí, ¿vale? En esta partida seguiré dándole a... A pasar turno, ¿vale? Y... Si en algún momento se acaba... Se acaba. Porque ya no hay más turnos que hacer. O... No sé. O llega un momento en el que hago alguna cosa y... No sé. Y sale algún vídeo. Y sale algún... Alguna cinemática, algún vídeo. Algún... Alguna cosa de que se ha acabado ya el juego. Pues lo grabaré y ya está. Le daré a cargar la partida anterior y... Y lo enseñaré, ¿vale? Porque lo que no voy a hacer es que estés... Los turnos que sean, ¿vale? En un vídeo pasando turnos como un imbécil. Por si pasa o no pasa nada, ¿vale? Así que... Lo dejo aquí. Solo quería que supierais qué pasa cuando... Cuando, bueno, cuando conquistáis todo en... En el mapa en Total War Warhammer. Y ya está. De momento... Es eso. Si a lo mejor vosotros sabéis que ya... Por ejemplo, al... Llegar al nivel... Mil turnos... Se acaba el juego. Pues... No sé. Decírmelo y... Y decirme a ver qué pasa, ¿no? No, no, a ver... No me importan los spoilers, ¿vale? No, no sé. A mí no me importa que me digáis... Qué pasa al final del juego. Si hay algún vídeo o algo. Pero bueno. Esto es lo que quería enseñaros. A ver si... Bueno, si pasa esto, pues... Enseñaré el vídeo que sea o... O los créditos o yo que sé. Lo que sea lo que sea, ¿vale? Así que nada, chavales. Un saludo y adiós. Adiós.